Muy bien, pues después de estas grandes bicicletas, las high wheelers, a finales del siglo antepasado, a la hora de 1880, un diseñador inglés llamado James Starling presentó el primer modelo de bicicleta segura, o safety cycle. Esa bicicleta tenía la particularidad que las dos ruedas ya eran del mismo tamaño. Además, James Starling también patentó el invento de la cadena. Ahora, con este descubrimiento, comenzó la etapa de la bicicleta moderna, y tuvo dos etapas importantes. Una fue la contribución de las dos ruedas, el mismo tamaño, y la transmisión primero de la cadena. Aunque, el sistema de la cadena, en un principio, era de piñón fijo, porque se conoce como fixe-tie, es decir, no tenía la rueda libre hacia atrás, uno no podía utilizar los pedales hacia atrás, solamente se podía pedalear sin parar. Y el invento de la rueda libre, ya fue en el siglo XX, y se le atribuye a este gran ciclista que fue a Campano. Pero bueno, mientras que todo esto sucedía, la bicicleta empezó a tener muchísimas aplicaciones, y se utilizó no solo como un medio de transporte, sino que empezó a sustituir desde aquellos años al caballo. El caballo era el medio de transporte por excelencia, que tenía muchísimas aplicaciones. Sin embargo, la bicicleta empezó a desplazar al caballo tanto en las actividades cotidianas de las ciudades y de los pueblos, como, por ejemplo, en la cuestión de las guerras. Se empezó a desplazar mucho la bicicleta, el poder del caballo, por muchos detalles. La bicicleta era mucho más práctica, mucho más importante. No se necesitaba tantos recursos para mantenerla. No se tenía que darle de comer, a la bicicleta no se alimentaba, la bicicleta no se enfermaba, la bicicleta no se quedaba puerta en el camino. Y tenía la ventaja de que podía transportar a los soldados. No podíamos pasar por alto en esta exposición. ¿Cómo fue que surgió la bicicleta diseñada especial para las mujeres? Todos conocemos este modelo de bicicleta que tiene el dúo superior del cuadro de manera curva. ¿Por qué es así la bicicleta para la mujer? Pues la historia es muy bonita. Resulta que a finales de 1880 a la reina Margarita en Italia, pues le llegaban historias sobre el nuevo medio de transporte que estaba causando furor contra la gente. Entonces la reina dijo, tráiganme al mejor fabricante de bicicletas que existe. Y así fue como le llevaron a la corte a Bernardo Bianchi, que era un diseñador y un fabricante de bicicletas. Y entonces la reina le dijo que le fabricara una bicicleta especial para ella. Y es así como a Bernardo, a Bianchi se le ocurrió la modificación del cuadro. Y esta modificación del cuadro se hizo así para facilitar a las mujeres. Uno, subirse sin tener que cruzar la pierna por arriba del asiento. Entonces ellas se pueden subir muy fácilmente. Y dos, para evitar que se fueran a lastimar con el tubo superior del cuadro. Entonces así es como nace la bicicleta para la mujer. Después la reina le pidió a Bianchi que por favor le enseñara a dar un bici. Y entonces así fue como surgió la primera escuela de ciclismo en Italia. El objetivo era enseñar a todas las mujeres de la corte a andar en bicicleta. Pues la bicicleta es universal y prácticamente pues podemos decir que casi todos aprendimos a andar en bici de niños. Y es como aprender a caminar otra vez, nada más como caminar en el aire. Pero bueno, los niños lograron una importancia especial para los fabricantes entre 1940 y 1950. Entonces fue cuando las grandes marcas vieron en los niños un gran mercado. Y así fue como empezaron a crear diseños de modelos infantiles. Por ejemplo en Estados Unidos se hicieron bicis chiquitas para niños, pero hubo un fabricante que fue Ignace Schwinn y él inventó las rueditas laterales para que los niños pudieran aprender. Y después siguió evolucionando el diseño de las bicicletas infantiles infantiles. Y en los años 60 surgieron las bicicletas chopper. Y estas bicicletas estaban inspiradas en estas motocicletas que hacían, que estilizaban en Estados Unidos, estos modelos choppers. Y a los niños les gustaban mucho. Así fue como nacieron las bicicletas, como esta que tenemos aquí, de Jogabundo. Esta es una bicicleta mexicana, con la marca Winsor, y que está inspirada, o está basada en un modelo inglés, que era la Roche, y en un modelo americano, que era la Swing, la Steam Warrior. Entonces bueno, estas bicis ya estaban enfocadas 100% en la diversión de los niños. Y todos sabemos que un niño en bicicleta es como el máximo símbolo de alimentar. Pues como era de esperarse, la bicicleta tiene una estrecha relación con el arte. La bicicleta ha inspirado a muchísimos artistas, escritores, pintores, músicos, cineastas, pero también a muchos artistas conceptuales. Y se ha vuelto un medio de expresión de diversos grupos. Entonces, por ejemplo, aquí en la exposición, podemos ver este tipo de bicicletas, que son las bicicletas lowriders, y que son bicicletas que son una obra de arte de similares. Lo que podemos ver en la cultura lowrider, es que ellos estilizan y transforman las bicicletas. No importa tanto el hecho de que sea funcional, muchas de estas bicicletas son para andar, simplemente son para similares. Entonces aquí tenemos dos escupendos ejemplos de bicicletas lowriders, que para mí representan una forma impresionante de arte conceptual. Hay muchos artistas que se dedican a hacer, en la vida real son ciclistas, por posibles laborales, son mensajeros o son repartidores, y que se han inspirado en sus bicicletas para crear estas obras. Entonces aquí podemos ver dos extraordinarios ejemplos. Como parte de todo este desarrollo de la bicicleta, pues, podemos y conocemos a muchos artistas, particularmente músicos, escritores, editores, fotógrafos, que tienen una obra dedicada a la bicicleta. Aquí, por ejemplo, en este momento, estamos escuchando una canción muy famosa del grupo que está dedicada a las carreras de bicicletas. Ya vimos un poco sobre, ya hablamos un poco sobre la historia de la bicicleta, cómo fue que surgió, cómo fue que se convirtió en un medio de transporte, cómo fue que se convirtió en una herramienta, en una pieza fundamental en la historia de muchos países, como nosotros, como en México. En México hay muchos, muchos oficios que se desarrollaron en bicicleta, y esto fue a partir, digamos que a principios del siglo pasado. Pero todos sabemos y conocemos, hemos visto a todas estas personas que trabajan con la bicicleta. Hay muchísimos oficios que ayudaron a forjar este país, como son el del cartero, el del carnero, el cerrajero, el mensajero, el repartidor, etc. Pero, todavía nos falta hablar de una gran, gran, gran ventaja de la bicicleta, que es un medio de transporte que ahora se considera como una de las soluciones más importantes para la movilidad de las ciudades. ¿Por qué? Porque actualmente las ciudades están colapsadas por el tráfico. No solo eso, sino que la contaminación, el ruido, al menos un aumento, y eso es en detrimento de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos. Por lo mismo ahora, se ha tomado la bicicleta y se le ha dado esta importancia como un medio de transporte ecológico, como un medio de transporte económico y sustentable. Entonces, ahora se han estado desarrollando sistemas como los que conocemos. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, que se han desarrollado otros sistemas en las ciudades. Ya en la Ciudad de México tenemos un sistema que es ECOVICI. En la Ciudad de Guadalajara ya hay un sistema que se llama VICLA, que están orientados a resolver este gran problema que estamos padeciendo en las grandes ciudades, que es el del tráfico, la contaminación. Y bueno, pues, la idea es, el objetivo es transformar las ciudades para hacer los lugares mucho más disfrutables y con una calidad de vida para los ciudadanos y superior a la que tenemos hoy. Y bueno, pues, con esto cerraríamos este breve recorrido con la exposición. Nuevamente, bueno, pues, los invito a recorrer.